...que ayer se encontraban en esta sede y que tuvieron temor, temor de perder la vida, porque los 800 trabajadores que están en esta sede, ayer lamentablemente estuvieron en esa situación. A pesar de que en este país el Estado venezolano, todas las instituciones, y especialmente el presidente Nicolás Maduro, ha estado llamando a la paz, a la pacificación, a la convivencia solidaria. Hay, sin embargo, factores perturbadores de esa paz, que no quieren la paz para el país, no quieren la paz para los venezolanos, lo que quieren es la guerra, lo que quieren es vivir y hacernos vivir a todos en una incertidumbre. Y yo llamo a todos los venezolanos a mantener la calma, a mantener la paz, a hacer lo que nosotros en esencia siempre hemos sido, hombres de paz. El Ministerio Público ha sido vilipendiado, ha sido atacado, ha sido, sus funcionarios han sido vejados. Consideramos todos que con eso lo que se pretende es impedir que nosotros hagamos nuestro trabajo de hacer justicia, pero no nos van a detener. Nosotros vamos a continuar... Y ciertamente, sin justicia no puede haber paz, tiene que haber justicia. Y los responsables de los hechos ocurridos ayer en el país van a pagar por eso. Y no solamente eso, algunas veces para garantizar la paz hay que tomar algunas medidas. Y yo llamo a todos los venezolanos, y este es un llamado que hago con conciencia. Vamos a estar muy alerta, porque los hechos ocurridos ayer en el país, y especialmente en este mismo espacio, pueden ser las primeras acciones que nos conduzcan a los mismos hechos ocurridos el 11 y 12 de abril de 2002. Y no lo podemos permitir. Por eso es importante mantenernos unificados, trabajar en función del país, trabajar por la paz, trabajar por el desarme. Hay una ley de desarme que todos tenemos que conocerla, y que todos tenemos que trabajar en ella. Yo llamo a los colectivos, al pueblo en general, a todos los venezolanos, a incorporarnos al desarme del país. Eso es garantía de paz. También incorporarnos al plan de prevención, al plan de paz, al llamado de paz que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que ese llamado nadie puede rechazarlo. Todos tenemos que sumarnos a la pacificación, al entendimiento. No podemos hacernos eco, ni tampoco hacerle juego a aquellos que lo que pretenden es inducirnos a la violencia. Porque la justicia, ciertamente, no puede haber justicia con impunidad, pero también si no trabajamos en función de la paz, en función del desarme, no vamos a lograr la justicia. Y yo llamo también a trabajar en la prevención en cada uno de los espacios donde nosotros nos desarrollemos, en nuestros barrios, urbanizaciones, en las plazas, los colegios, en el hogar. La prevención sobre la base de los valores de los ciudadanos, los valores de nuestros niños que son los ciudadanos del futuro, que son el futuro de este país. Yo hago un llamado para crear valores, sembrar valores en los niños, en los adolescentes, trabajar articuladamente por construir un gran país, por trabajar, sobre todo trabajar. Venezuela necesita del trabajo de todos nosotros. Y sobre todo, Venezuela necesita también justicia, y en eso yo me comprometo con ustedes a trabajar y a lograrla. La orden de captura paraado. ¡Soy nos acerciasse! ¡Soy nos acerciamy! ¡Soy nos acerciamos! ¡Soy nos acerciamos! El propio partido todo loco. La gegen at reputation Y vamos a trabajar en eso. Y el llamado también, además de la paz, a estar alertas. Tenemos que estar muy alertas. Porque hay factores políticos, lamentablemente, que fueron los mismos que estuvieron ayer aquí, destrozando el Ministerio Público, que también quieren ejecutar acciones contra las demás instituciones. Tenemos que estar muy pendientes, todos muy alertas, porque si nos sorprenden, como nosotros fuimos sorprendidos ayer en nuestra buena fe, el Ministerio Público, por ejemplo, no tiene armas. El Ministerio Público, la única arma que tiene es la Constitución. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, porque nosotros vamos a hacer justicia. Y yo me comprometo con ustedes. Y con el pueblo venezolano, el pueblo venezolano que está representado por ustedes. Porque yo sé que la mayoría de los venezolanos lo que quieren es la paz. A trabajar en función de que no queden impunes los hechos ocurridos en el día de ayer. Y sobre todo, la muerte de esos tres venezolanos. Porque ayer perdieron la vida tres venezolanos. Yo sé que muchos dicen, bueno, ¿qué importa? Tres personas. No, si importa la vida de los venezolanos. Porque esos son tres venezolanos que fueron asesinados. Bueno, les decía que la muerte de esos tres venezolanos, esos compañeros, no, son más. Son 66 heridos, o sea, 66 heridos y tres asesinados. Estamos trabajando. Yo quiero que ustedes sepan que la investigación sigue avanzando. Y que un hecho bien importante, que por ahí han dicho otras cosas, pero nosotros tenemos todo grabado. Hay un elemento importantísimo para la investigación, es que todo está filmado y registrado fotográficamente. ¡Justicia! ¡Para la vida de los venezolanos! Eso nos garantiza determinar quiénes son los responsables de cada uno de los hechos ocurridos en el día de ayer. ¡Los votos! 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 Las votos no podemos darlas todavía, porque es parte de la investigación, pero que oportunamente las votos van a salir a la opinión pública. ¡Los votos! Y que... ¡Los votos! 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 La otra cosa, que es bien importante que ustedes sepan, actualmente en este momento en el país hay absoluta tranquilidad. Yo les pido que no caigan en provocaciones, que no caigan en rumores, esos son los únicos hechos registrados en el día de ayer y las consecuencias respecto a las personas. Hubo muchas pérdidas materiales, pero lo que más importa es la vida, la vida de los hombres y mujeres venezolanas. Solamente 3 fallecidos y 66 heridos, heridas graves, leves, mal. Y yo quiero decirles que no solamente respecto a los homicidios se va a hacer justicia, sino también respecto a los lesionados. Pueden estar tranquilos, confíen en el Ministerio Público. Yo les pido a ustedes que confíen en la institución, no solamente la institución del Ministerio Público, sino todas las instituciones del Estado. Porque el Estado venezolano, no solamente el Poder Ciudadano, sino el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Electoral, trabajan en función del pueblo venezolano. El único objetivo que tienen las instituciones del Estado es trabajar en función de los venezolanos. En este país nunca hubo atención a los más desposeídos. Es en este Estado que hay atención a todos los ciudadanos, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, de la salud, de la educación, sino también del deporte y la cultura. Este es un Estado social que se atiende a todos los venezolanos por iguales. A todos. Y yo les hago un llamado. Ustedes tienen que confiar en las instituciones, porque no podemos hacer lo mismo que ellos hacen. Tenemos que distinguirnos. Nosotros tenemos que distinguirnos. Y les pido que tengamos paciencia, que tengamos paz, tranquilidad.